Hola gente, tal vez se estarán preguntando Oye Kahnrix, si tu video dice parte 2, ¿dónde chucha está la parte 1? ¿Acaso es una especie de fraude? ¿Cuándo conseguirás un trabajo de verdad? ¡Maldita sea polvo! Esta pregunta se las puede contestar mi gran amigo Gappa Hola chicos, en mi canal llamado Fab Bros pueden encontrar la parte 1 Así que los invito a verla para entender esta segunda parte Como todos sabemos, la popularidad que rodea a los Simpsons ha sido inmensa durante muchos años Lo cual ha permitido que saquen productos de todo tipo Camisas, tazas, juguetes Dildos en forma de homero ¿Por qué venderían algo así? Ni idea, pero como Simpsontuber supongo que tienes el tuyo, ¿no? No conoces a mucho Simpsontuber, ¿verdad? Mejor no contestes Y por supuesto, videojuegos Aunque claro, no todos son buenos De hecho, me atrevo a decir que la mayoría son popó Pero entre todos esos malos juegos debe existir por ahí uno que se encuentra en la cima de las colinas poposas Y junto con Gappa tenemos la importante misión de encontrar el peor juego de los Simpsons ¿Podremos encontrar el peor juego de los Simpsons? ¿Nuestra salud mental se verá comprometida por jugar estas cosas? ¡Vamos a averiguarlo! Muchas gracias a todos los miembros del canal, su apoyo vale oro para mí En la primera parte de esta colaboración vimos 8 juegos, de los cuales 7 se tratan de Bart Me sorprende la popularidad de ese chiquillo Pero ahora comenzaremos a ver juegos donde el protagonismo recae no solamente en uno Sino en varios personajes del universo amarillo Comenzando con Virtual Bart Bueno, mentimos un poco Aquí también Bart es el protagonista, pero será la última ocasión Durante un festival escolar vemos que Bart va a la sección de realidad virtual Y vemos que lo encierran en algo que más que ser un juego parece una máquina de tortura Y es verdad porque este juego lo es Una vez que estás en la máquina, de forma aleatoria podrás jugar 6 minijuegos distintos Pero, jeje, hay un pequeño problemita No te dicen qué chota hacer El primer minijuego que nos tocó fue uno donde debes ir por el tobogán de agua Esquivando a otras personas y evitando caer en el poto de Homero Y según yo lo estaba haciendo bien, pero de la nada perdí ¿Qué rayos es eso? Juraría que lo estaba haciendo bien, pero el problema es que este juego No da ninguna indicación de qué hacer o si lo que estás haciendo está bien Prácticamente debes ir a ciegas en cada minijuego Tú debes adivinar qué hacer en cada uno Tenemos al de Bart motociclista del apocalipsis Donde debes manejar sin parar a ver si de casualidad ganas Alerta de spoiler, perdí Las aventuras del bar guagua Donde debes columpiarte quién sabe dónde Y jeje, también perdí El único minijuego entretenido fue el de Bart dinosaurio Más que nada porque era un plataformero Aunque bueno, al final, perdí Este juego no motiva intentarlo más de una vez Y perder es más un premio que un castigo Otro de los minijuegos es lanzar tomates a la gente que pasa frente a la escuela Y sigamos la siguiente fórmula matemática Bart más tomates más skinner en la mira es igual a puntuación extra, ¿no? Pues no, este juego no te dice en ningún momento que lanzarle un tomate al director es mala idea Y juraría que con ese poto que se carga me está invitando a lanzarle un tomate En general, el juego no motiva a volver a intentar los minijuegos Ya que solamente hay uno medianamente entretenido Y los demás terminarán siendo bastante basuras Así que mejor vámonos al siguiente juego The Itchy and Scratchy Game Vaya, por fin un juego que no protagoniza a Bart Sí, y el concepto de Tommy y Dally da para muchas ideas interesantes Lástima que aquí se fueron por solo una cosa En este juego controlas a Dally y debes luchar contra Tommy Y puedes golpearlo con el clásico mazo U obtener diversos items que le harán más daño Y cuando lo derrotas debes ahora vencerlo en una boss fight Donde tienes que lanzarle objetos para hacerle daño Lo cual al principio es divertido El único problema es que una vez juegas el primer nivel y la primera boss fight Prácticamente ya jugaste todo el juego Y lo que sigue serán los mismos niveles con las mismas mecánicas Pero con fondos y skins diferentes Al menos en Virtual Bart había un poco más de variedad La mayoría era poposidad, sí, pero por lo menos no todo era lo mismo Aunque si le doy un punto a favor es que visualmente es muy bonito Las animaciones se ven lindas y fluidas Y los escenarios son bastante detallados Pero de nada sirve eso si la jugabilidad no te motiva a seguir intentando Para descubrir los siguientes niveles Así que tiremos esta cosa a la basura Y sigamos con el siguiente juego The Simpsons Cartoon Studio Si tu sueño frustrado de la infancia es ser animador Y crear tus propias historias de los Simpsons ¡Felicidades! ¡Encontraste tu juego! Ahora solo debes regresar a 1996 Y harás tu sueño hecho realidad Honestamente no hay mucho que decir de este juego Básicamente es un lienzo Donde puedes agregar varias imágenes, animaciones y sonidos pre-hechos Para crear tus propias animaciones de los Simpsons Lo que sí es que debido a las limitaciones de aquellos tiempos Solamente podrás hacer animaciones super mega básicas Algo que si bien en su tiempo podría ser bastante innovador Puede aburrirte rápidamente Ah pero Kari, escapa ¿Cuál es el punto de jugar juegos de más de 20 años? Es obvio que en estos tiempos todo luce viejo y aburrido La única manera de que tenga sentido lo que hacen es que lo reseñen en base a los estándares de esos tiempos Así que este es tu amigo Polpo Ah, más que amigo yo lo llamaría Lastre viviente que no hace querer ir de mi casa Algún día Karix, algún día serás mi amigo y por fin poder enorgullecer a mi madre Sé que este es un juego que por la época se ha hecho muy obsoleto Pero cuando era niño llegué a jugar este tipo de cosas Y en aquellos tiempos tampoco era la gran cosa Solo servía para pasar el rato Y actualmente puedes hacer tus animaciones con muchos otros programas más modernos Por lo que el Cartoon Studio es demasiado obsoleto Así que demos mejor el salto a Virtual Springfield Otro de los juegos que visitamos fue Virtual Springfield El cual, jeje, no me llamó para nada la atención Ya que no soy fan de la serie Básicamente el juego te pone en un entorno 3D Donde puedes explorar la ciudad de Springfield y sus lugares más conocidos Habrá que tomar en cuenta que este juego solamente lo disfrutarán Aquellos que son fans acérrimos de la serie como yo Si no, no captarán el 99% de las referencias que hay aquí Pero aunque seas fan o no Igual este juego no ofrece muchas cosas en lo que respecta a jugabilidad Solo es ir en busca de cartas y objetos secretos Y bueno, no hay mucho que decir de los demás aspectos Es un juego que ha envejecido bastante mal La verdad es que estos últimos dos juegos que jugamos Más que ser juegos de verdad los siento como simuladores Y sus mecánicas son las menos entretenidas Por lo que preferiría que nos vayamos al siguiente Ya que prácticamente no hay nada más que decir Estoy de acuerdo, revisemos ahora el juego para Game Boy Color Llamado Night of the Living Treehouse of Horror Por fin, un juego de verdad Me pregunto que increíbles aventuras nos deparan en este juego ¿Podemos volver a los simuladores feos? No, Karix, nos metimos en esto Y ahora no podemos dar marcha atrás ¿Qué puedo decir de este juego? Es horrible Sé que es un juego de Game Boy Color Y que es viejo y todas esas cosas Pero existen juegos más viejos Que pueden hacerte pasar un buen rato de diversión Así que creo que es válido juzgar esto como basura Hablemos de qué trata el juego Básicamente estaremos en una aventura de 7 niveles Donde viviremos terribles historias basadas En los especiales de noche de brujas más conocidos de la serie Como escapar de maestros caníbales Ser una especie de híbrido mosca Luchar contra zombies, etcétera Algo que notamos a los pocos minutos de comenzar Es que la música tan fuerte e irritante del juego Así como sus paletas de colores Provocan dolor de cabeza Lo cual, de entrada ya es un terrible punto en contra Pero si logras soportar eso Tenemos un gameplay bastante simple Es otro plataformero Que cumple bastante bien con lo que una Game Boy Color Podía ofrecer Pero tomando en cuenta que esta consola Tiene opciones muchísimo mejores No tiene sentido jugar Knights of the Living Tree House of Horror 2.5 Remix Final Mix Dios, que nombre tan largo Y ahora que hemos pasado por las plataformas más antiguas Juegos un momento raros Y un par de dolores de cabeza Es hora de cambiarnos a plataformas más modernas Comenzando con la Playstation 1 Y el extraño juego de The Simpsons Wrestling Recuerdo cuando era un pequeñín Y llegaba de la escuela para encender mi Play 1 Y jugar este título ¿Quién diría que cuando uno es niño Tiene estándares muy bajos? Porque Dios, que difícil es este juego Y es que no se trata de que sea difícil Porque requiere habilidad y estrategia El juego es difícil porque los controles son una porquería Claramente se ve que es de esos juegos Que se hicieron más por las prisas Tenía controles terribles Hitbox absurdas Estaba lleno de errores Y el balance de personajes era inexistente Pero aún así Ahí va el mejor juego de lucha de mi infancia Carix, te estás cegando de nuevo por la nostalgia, amigo Ah, sí, perdón La realidad es que absolutamente todo en este juego es terrible La mayoría del tiempo ni siquiera sabes Si estás golpeando al contrincante Había personajes que estaban rotos Y lo único que podía hacer divertido este juego Es jugar con algún amigo Sinceramente, es un juego que solo lo verás divertido Si estás cegado por la nostalgia Así que, vamos con el siguiente Los Simpsons Road Rage Creo que de toda la lista de juegos que hemos jugado en estos videos Este es el único que genuinamente nos ha resultado entretenido Pero, ¿de qué va a los Simpsons Road Rage? Pues, ¿alguno llegó a jugar Crazy Taxi? ¿Sí? Ok, entonces tomen ese juego Copienlo exactamente igual en otro disco Póngale un skin de los Simpsons Y listo Tienes Road Rage De hecho, ¿sabían que hace algunos años cuando salió este juego Seca quiso demandar a Fox por plagio? Ya que, como dijimos Este juego es básicamente Crazy Taxi Pero con un skin de los Simpsons Básicamente, el juego trata de que el señor Burns Compra todo el servicio de transporte de la ciudad Y alza los precios de forma absurda Por lo que los ciudadanos Crearán un servicio de taxi rápido, barato Soy totalmente inseguro para luchar contra esta tiranía Y nuestro objetivo será llevar a la mayor cantidad de pasajeros posibles En el menor tiempo posible Para ganar dinero e ir desbloqueando nuevos personajes y escenarios A pesar de que el juego puede tomarse repetitivo Al menos para mí resulta entretenido Ya que te motiva a buscar mejores rutas, atajos y estrategias Para incrementar tu puntuación Y si bien, los controles pueden ser un poco difíciles No son pesados De hecho, creo que es como jugar en mantequilla Que cosa para mí es algo sumamente divertido Y al igual que muchos de los mejores juegos de los Simpsons Aquí te toparás con muchas referencias de la serie Por lo que si eres fan Te gustará explorar cada rincón en busca de estas referencias Oiga, ¿no se supone que este video trata sobre los juegos más terribles de los Simpsons? ¿Por qué hablarían de un juego bueno? Bueno Polpo Como dice el sabio Leflán chino Si te patean las bolas diez veces Una sobadita siempre es bienvenida ¿Qué? ¿Acaso no lo entienden? Porque yo tampoco Vamos al siguiente juego The Simpsons Skateboarding ¿Saben? Durante mucho tiempo he visto que este juego es considerado terrible E incluso el peor Y siempre tuve la duda de si esto era verdad o no Tristemente tuvimos que jugar este juego para averiguarlo Y sí, es un asco Y es que desde la Playstation 1 Hemos tenido juegos que marcan un referente Sobre lo que debe ser un título de Skateboarding Como los increíbles juegos de Tony Hawk Y para este juego Tomaron todo lo que hizo bueno a un juego de skate Lo tiraron a la basura y dijeron Oye, ¿y si hacemos basura? Y bueno, salió este juego Siempre hemos sido grandes fans de los juegos de patinetas En la Play 1 jugábamos mucho los títulos de Tony Hawk Y en la época de la Play 3 Nos enviciamos por horas con el juego de skate Y tristemente los Simpsons Skateboarding Ponen en vergüenza a los juegos de este género El problema de este juego es que a pesar de que busca tener estas mecánicas Todas las hace mal Los controles son muy pesados Los personajes no responden bien a los comandos Y es muy difícil atinar a los trucos Es sumamente difícil controlar al patinador Lo cual termina fastidiando Y haciendo que te cuestiones una vez más Si vale la pena seguir viviendo Sí, viviendo ¿Qué? ¿Saben cuántos mierdijuegos de los Simpsons he jugado? Tienen suerte de que mi arma no esté cargada Definitivamente este juego puede ganar el puesto del peor de todos Debido a que llega a sentirse injugable Pues es aburrido, ridículamente injusto Se siente más pesado que la mamá de polpo Oye Y definitivamente es una porquería Pero oigan Aún nos queda un juego extra del que queremos hablar Los Simpsons Tapped Out Por fin llegamos al final Al último juego de los Simpsons El cual no es necesariamente el peor de todos Pero sobresale por prácticamente ser un pay to progress Pero ¿Qué tiene de malo el juego de Tapped Out? Y antes de que llegue alguien a decir Que los celulares no se pueden considerar gaming Así que este juego no cuenta Les diré que no Se cuenta Ciertamente más que un juego tradicional como conocemos Tapped Out es más un simulador de construir tu ciudad El cual si bien comienza bastante bien Ya que te dan bastante rosquillas y personajes Llega un punto en el que progresar es muy difícil Y debes esperar horas y horas para seguir avanzando Se podría decir que gracias a que el universo de la serie es gigante Nunca falta contenido para agregar por medio de eventos El problema es que la mayoría del tiempo son los mismos Pero con diferentes temáticas Y esto se vuelve tedioso Y para recolectar la mayor cantidad de objetos especiales y premios Requiere que estés atento al 100% Para cumplir las misiones en el tiempo correspondiente El problema es que es muy difícil e incluso imposible Completar esas misiones sin gastar tus rosquillas Y los objetos más valiosos o personajes más interesantes También cuestan rosquillas Muchas rosquillas Y comprar rosquillas es bastante caro Por lo que si quieres tener todos los personajes posibles Y completar cada evento Sí o sí tendrás que vender alguno de tus órganos ¡Ámelos de que seas youtuber! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ayúdenos, tenemos hambre! No, pero en serio El juego realmente no vale la pena en la actualidad Pues ya te perdiste como 5 años de contenido Y si quieres ponerte al corriente Deberás ganar mucho dinero real Hay una enorme lista de juegos de los Simpsons Pero por desgracia son muy pocos los que valen la pena Ya que la mayoría de estos se van más por el lado de juegos rápidos que no sobresalen Es un alivio que existan juegos como el arcade, hit and run o el de la película Que lograron ser muy divertidos en su momento E incluso trascender como los mejores juegos de su género Sin embargo, no podemos negar que los Simpsons Tienen un historial de juegos que van de lo malo a total basura Y si quieres sufrir jugando juegos terribles que te darán dolor de cabeza Aquí te trajimos una lista de títulos al alcance de tu mano De todos los juegos que jugamos Diría que para mí el peor fue Camp Deadly Es que de verdad, ese juego fue hecho sin una pizca de cariño Tan monótono Sin nada verdaderamente interesante que entregar Sí, en toda la lista vimos tantos juegos malos Pero que intentaban al menos destacar en algo Camp Deadly solo estaba ahí esperando lentamente a que me quede dormido O me pegué el balazo, una de dos Y en mi caso, podría decir que Night of the Living Tree House of Horror Fue el peor que jugué Porque directamente me dio dolor de cabeza Por la música tan ruidosa y el aspecto visual Que no me permitió disfrutar ni un segundo Al menos el de Skateboarding no me hace sentir enfermo Pero en general, a excepción de Road Rage Podría decirse que todos los demás son una total basura ¿Y tú qué opinas? ¿Jugaste alguno de estos títulos? ¿Consideras que hay algún juego de los Simpsons peor? Déjalo en los comentarios No olvides suscribirte y activar la campanita de la basura Si lo haces tendrás una bella colección de juegos horribles También quiero agradecer a Gappa nuevamente por haber estado aquí ¿Algo que quieras agregar? Por supuesto, no olviden ver la parte 1 de mi canal Fab Bros En caso de que no la hayan visto aún Y ahora, cantaré dura como mero ¡Cuando yo la vi! Ay, soy de enfermo mental Sígueme en mis redes sociales Donde podemos interactuar más seguido Y mi canal secundario donde hago directos Por último, te invito a unirte al servidor de Discord Beta Kingdom Donde conocerás a gente genial Y al llegar a nivel 15 Podrás unirte a una de las 4 casas Donde conocerás a todavía más gente cósmica Link en la descripción Aquí me despido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!